yo estaba solo haciéndoles yo yo estoy en trance ahorita y eso pasa a ti justo después de la update de Zoom pues no sé, ayer como que se me actualizó y me quedo más loco de lo que ya he estado es funny to see how it is, I mean, I don't know why that happens yeah, but it was kind of weird, you were like doing like this all the time and the screen looks like it turns like in red, no green actually that's weird and everyone who got that problem is Elizabeth but I think she knows now how to handle that she says by turning on the camera when that starts happening, if you turn on the camera and you put it on again, it is like good again I hope not to have that problem because I do need to have the camera on all the time I hope in my case that that doesn't happen oh my god, okay, cool guys good evening everybody welcome back to another video conference tonight's topic is going to be a little bit easy for you because it's something that we have been discussing in the past something that you know how to do it already right, tonight we're going to have a versus what is that what, really you're listening to me hey, me escuchan, me escuchan bien se escucha cortado what? es verdad que se escucha cortado si, se traba el pensé que yo era ya me había si, se escucha cortado pensé que era el mío yo creí que en mi zoom con ojo que está todo verde ahí pero no me alegre que nos pasó el zoom malo are you guys serious? ay, que me quedé sin antivirus give me one second guys I need to no, I mean that can not be possible tichero tichero no se la escucha no se la entiende nada amor guarde todas sus cosas es en serio pero si yo los yo los veo yo los veo bien a todos what happened give me one second apareció cámara y me pensé cuando otra vez María Leticia le pasó el virus me pasó el zoom trabajo give me one second I'm gonna try to do something give me one because it's weird I mean I see you all I mean with no kind of lag that's weird I'm gonna do a speed test right now give me one second give me one second I need to see if if that's me or what me give me one second oh my god I mean I I I I I I I I I me one second yeah i mean i'm the one with the problem i just identify that all right uh guys can you listen to me me escuchan o todavía me están escuchando cortado siempre cortado oh my god pero yo los escucho perfecto a ustedes that is so weird ah you're listening to me better ah entonces entonces no soy yo oh my god you're listening to me good you're listening okay okay it is getting better than that's cool es raro i mean parece que si tengo internet bien despitas is running good no sé por qué entonces tenemos esos problemas de lagging that is super weird but anyways uh please try to let me know all the time if you can listen to me good or if you don't listen to me please let me know also i'm just loading give me one second i'm just loading the attendance list no sé por qué se me se me cerró esto no sé si es que ha mejorado un poco porque tengo la cámara apagada posiblemente pueda hacer eso que se me cerró esto se traba ahorita se traba es en serio al menos dime one seco se escucha que habla bien lento y se le estira la palabra algo así se escucha en serio ok, alright yes, I think yeah, it's a internet problem I got and I don't know why I mean and you know what the curious part is that I'm not the only one saben que lo curioso es que no soy el único muchos de los compañeros están con otros grupos están con lo mismo y no sé por qué en serio, no sé si me logran escuchar ahora mejor un poco mejor es que es raro porque yo sí las escucho muy bien a ustedes y no sé por qué bueno, me voy a mantener por ahora con la cámara apagada si escuchan que me estoy cortando o no me están escuchando bien please let me know ok me hacen saber yeah, porque aparentemente I mean, everything looks good with my internet so no sé qué está sucediendo alright so anyways let's start Ana Carmina present teacher ok ok augusto César alright this person is not here anymore Carlos Ernesto quizás no good evening teacher good evening Liliana present teacher ok good Elizabeth Johanna ok ok good Evelyn Yamilera present teacher good evening good evening Fredis Eliseo I didn't even see the message from Freddy present teacher ah, you're there ok good now you feel better Freddy ok good lo escucho cortado teacher really sí igual igual por rato se se corta no sé los demás cómo lo han escuchado ah vamos a ver que Elizabeth Flores are you listening to me good me escucha bien lo que pasa es que está bien pero a veces como que hay una interferencia tal vez puede ser sus auriculares o algo pero sí de momento es como que como que algo interfiriera no la interferencia general es en todo se ve cortada la imagen de cada uno de ustedes y por supuesto el profe no sé no yo tengo la cámara apagada por si es asunto de mi internet de hecho he estado revisando y no sé si es que será la plataforma no pero quizá el internet de ellos ha de ser dicho es en todos de repente sí ajá como en cuadritos ¿verdad? el mío tampoco se escucha bien por ratos cortados es que todo está molestando el internet no sabemos por qué es general tienen tienen ustedes el mío es claro ya llegó la solución también bueno aclaro ya todos vaya compañero Rafael el mío es claro con el pecho bien inflado me disculpo pero no presento esos inconvenientes la demanda la demanda el mío tampoco fibra óptica bueno ahorita estoy inclusive sin los sin los auriculares así que vamos a continuar posiblemente si sea un problemita general ya sea de red o de la plataforma en sí porque los demás que estaban hablando no se escucharon así entrecortados solo al profe se lo escucha así le están robando el wifi lo curioso es no de hecho ahora vinieron los de soporte técnico a solventar algunas problemillas que tenía por ahí pero o sea esto ha estado funcionando perfecto le solucionaron le solucionaron las problemillas y le dejaron problemas exactamente justamente para la clase ya vale o como decir no puede puede reiniciar el router eso le puede ayudar otra media hora si hacemos eso perdemos media hora así que no let's go let's go better ok Iris Daniela ok so she's there Karin Janet ok good Liliana 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 Laura are you there se fue ah si se fue y yo así como ah ya no me escucha María Isabel ticha 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 OK good Marvin Osvaldo present ticha ok Miguelário present ticha Ok, muy bien. Rafael Alejandro. Presente, profesor. Ok, bien. Rudy Alexander. Presente, profesor. Ok, excelente. Sonia Elizabeth. Presente, profesor. Alright, Wilber Francisco. Presente, profesor. Ok, excelente. Wilson Hernando. Alright, no, it's not here. Alright, give me one second, guys. I'm just removing the screen. Ok, good. So, let's start with the content that we're going to be, you know, like, discussing tonight. Last year. Ok, good. As I was saying when the classes started, tonight we are going to have a versus from two different structures that we have been discussing in the past days. But, I wanted to show you, I wanted to show you something, guys, before starting with that. And I'm going to show you the presentation right now. Give me one second. Cool, can you see my screen? Yes. Yes. As I said, we're going to have a kind of versus tonight in which we are going to be discussing, alright, the simple present versus present continuous. Ok. ¿Qué vamos a estar haciendo esta noche? Entonces, vamos a estar dando una pequeña diferencia en los usos de estas dos estructuras. How to, you know, like, handle them in the correct way. What is the difference between they both and so on. Ok. Cabe recalcar que el tema que estuvimos viendo la clase pasada, recuerden, era relacionada al presente continuo, pero expresando que una acción a futuro, alright. Y si se acuerdan, básicamente acá, lo que predomina para que esto se lleve a cabo son algo llamado time expressions, alright, o future events. Ok. Do you guys remember what are those time expressions that we generally use together with the present continuous for future actions? What are the ones that we were practicing last class? Any volunteer to help me out with that? Y si, algo así, verdad? Ok, all right. And the afternoon, in five minutes, tomorrow, next… Si, algo así, verdad? Exactamente, exactamente Gracias Rudy Y yo dije, quizás no me escucharon Pero ya veo que es que tienen sueño Ok, good Let's continue I'm going to show up Really quick these things Because I need To move with this Ok, well it's like The most relevant things That we're going to have For the rest of the class We're going to have A short, quick review From the previous topic Then we're going to have Alright, some differences Between these two structures The present continuous Versus the simple present form Then we're going to go over To a conversation in the manual And we're going to end up Solving, alright And doing some exercises There in the manual As always, right And at the end We're going to check up Those exercises Cool But what it really matters Guys Yesterday, if you remember We were talking about A very, very important Structure Right That we generally use Oh, I'm going to Quick tap this That we generally use To talk about actions To talk about actions That are happening At the moment But together With some kind of Expressions We can give a meaning To express a future Right So When do we generally use The present progressive Or present continuous Do you have any idea Could you please tell me What do you think About that When do we use The present continuous Or present progressive You can call it both ways When do we use it When the action Is in this moment Okay Cool So we can generally use The present continuous To talk about actions That are happening At the moment Of speaking Right Good That's a kind of idea That you generally have About present continuous Right Cool But what about Present I mean Simple present What is the simple present For you guys Ese es un tema Que ya vimos Ya discutimos Okay Inclusive les presenté Como tres usos Del present Del simple present Por lo general Para que los usamos Is action Ah Sorry Sorry Action Daily routines Or Break Let's see Hmm Okay Good Actually The simple present Is used To talk about Actions That we generally Do Every day Or In a certain Amount of time Right So that's why It's very Known That when we talk About daily routines We attach That type of topic To the simple present Why Because it's something That we generally Do Every Day So That's kind of You know Like something That we're going To be discussing Related to this Okay Now If you guys Remember Yesterday We were Also Talking about Teacher Se escucha Fatal No sé Si No Yo no Yo no Logro Entenderle Por eso No 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 Se entiende Se escucha Bien Cortado Todo Cortado Se oye Igual Igual Cortado Se congela También Su imagen Teacher What Van Nada más Eso Faltaba Pero pregúntale A todos Porque bueno Yo si Si se medio Así Se le corta Medio Así Como Así Así Solo Los de claro Lo pueden Ver No La verdad Que se le Escucha Pero si Se presenta Cierta Como Como Falla Así Ahorita Como que Está en cámara Lenta Así Ajá Pero Pero ya Con este Internet Ya se Se logra Escuchar Un poquito Mejor Mentira No Por No Sorry No sé Esta 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 Situación Ya me Se quedó Cortado Si Se queda Frisado Si se queda Frisado Por momento Voy a apagar La cámara No voy a Hacer Tal vez Tal vez Me escuchan Mejor No voy a Aparecer En memes Estoy agarrando Señal Carnal Dime Un segundo Es Es Weird Because I have I do Have Internet Oh my I hate Continúe Cuando comience A cortarse Le vamos a avisar Para que no Hable Por gusto Ahora si Me están Escuchando Bien Kind Of Cool O sea Toda la clase Le vamos a decir Que se corta Ahorita Que dijo Algo No Se le Se le Se le Se le Tícher Oh si vuelve A entrar Oh my god Y si reinicia El router Y lo esperamos Media hora Tal vez Se le Apaga La computadora Ahora si Continúe Mejor Esperar Media hora Que estemos Así Toda la clase Exacto Hay que votar Que no importa Porque el teacher Inicia su router No You know You know Something I think I'm gonna I'm gonna Do that Listen up Eh Voy a reiniciar Acá El El router Y voy a reiniciar La computadora Por lo menos Un par de minutos Para ello Y Ver si Tiene solución Porque está Súper Súper Raro Ok Porque yo los Escucho Perfectamente De ustedes No veo Ningún tipo De De Problema Pero Algo De ser Alright Voy a preguntar A mis otros Compañeros Si la plataforma Les dio Problemos Ok Alright So Give me One second Alright So I'm gonna I'm gonna Do that Give me One second Vale Las vamos a salir Chicos Ahora No 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 Gracias por ver el video.